A la espera de pruebas, habitantes de la Cota 905 no creen que el Coqui esté muerto. Destimonio desgarrador, familiares del niño asesinado en Trinidad y Tobago viven una pesadilla y piden justicia. Tierra de nadie, la frontera permanece cercada por el tren de Aragua, el ELN y funcionarios corruptos. Sin alternativas, ingresos de los ciudadanos provienen del comercio informal y las remesas. Nuevo escándalo, polémica fiesta en la cima de un tepuy de Canaima, enciende las redes sociales e involucra al zar de la belleza Osmel Sousa. Comenzamos. 10 de febrero del año 2022, yo soy Carla Salcedo Flores y les doy la bienvenida a Noticias Impacto Venezuela. Antes de comenzar, queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le dé clic a la campanita, para que siempre le avise cada vez que tengamos un nuevo video. Comenzamos con las noticias. Habitantes de la Cota 905 cuestionan y ponen en duda la veracidad de la información ofrecida vía Twitter por el ministro de Interior, Remigio Ceballos, acerca de la muerte del Coqui. Las cámaras de impacto Venezuela volvieron a esta popular zona de Caracas. Como es lógico suponer, no fue fácil lograr los testimonios en medio de una comunidad que ha sido testigo excepcional de todas las actividades de las bandas lideradas por el Coqui y también la gran cantidad de enfrentamientos y personas muertas, heridas, cuya responsabilidad siempre se la atribuyeron a Carlos Luis Rebete. La mayoría de los entrevistados y las personas con quienes conversamos informalmente aseguraron que los familiares del Coqui viven en la zona más alta de la Cota 905. Sin embargo, todos dudan que el líder de bandas esté muerto como lo afirma el gobierno nacional. ¿Qué piensas tú de lo que ha ocurrido? ¿Será que está muerto el hombre o no? No creo. ¿Por qué? Eso no creemos. Eso es una farsa. Es un pote de humo. ¿Un pote de humo por qué? Por el gobierno. A esta gente también le parece extraño que no hayan circulado fotografías como ha ocurrido antes con otros casos emblemáticos. Se manejan muchas informaciones, pero no hay algo tangible, algo que sea que lo vea, sea concreto. O sea, que el gobierno lo ha informado satisfactoriamente, ¿verdad? Es correcto, sí. ¿Qué te ha parecido la actitud del gobierno, la manera como ha informado sobre la muerte presunta del Coqui? No te puedo decir nada porque se cobran muchas hipótesis. ¿Cuáles hipótesis, por ejemplo? Que lo mataron, que tal, pero supuestamente es lo que se dice, pues. Pero no hay ninguna información cuando mataron a Omar Otro. Oscar Pérez. Oscar Pérez pusieron foto. Pero aquí no se ve fotos de ese tipo. Mientras tanto, siguen los rumores y la ola de informaciones no confirmadas alrededor de la medicatura forense de Bellemonte, donde trascendió que las autoridades del Ministerio de Interior, Justicia y Paz estuvieron allí en horas de la madrugada. También se conoció extraoficialmente que la decadactilar sí le corresponde a la identidad de Carlos Luis Rebete, alias El Coqui. Pero todo quedará en eso, en rumores, mientras las autoridades no ofrezcan información clara, apegada a cómo ocurrieron los hechos y también, sobre todo, convincente. Planteada esta situación, este panorama, quedan algunas interrogantes razonables, como, por ejemplo, qué va a pasar en los próximos días, en las próximas semanas, con la actuación de estas bandas, considerando que todavía el Conejo sigue vivo, porque el gobierno lo nombró como una de las personas que pudo haber caído muerta durante los operativos. Y el segundo término, qué va a pasar también a corto plazo con el tránsito en la autopista regional del centro, en la zona que va desde La Victoria hasta Tejerías. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Después de un día donde reinó la confusión y la falta de evidencias relacionadas a la muerte de alias El Coqui, el ministro madurista, Remigio Ceballos, oficializa la cifra de cinco fallecidos en el operativo en Las Tejerías, desmiente la muerte de alias El Conejo y arremete contra la prensa. Un arsenal de municiones de alto calibre, armas, teléfonos celulares, vehículos y otros materiales de interés criminalístico. Esa fue la evidencia presentada por el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, sobre el operativo policial en Las Tejerías de Estado de Aragua este 8 de febrero. Informó que hay 13 detenidos, 9 hombres y 4 mujeres, de los cuales reveló sus nombres, menos el de los 5 abatidos, donde según había precisado el día anterior en su cuenta de Twitter, Carlos Rebete alias El Coqui había muerto. Esta vez ni lo mencionó. Dentro de los resultados de la operación, de los 13 aprendidos, se encuentran los ciudadanos Stanley José, Karen Scarlett, Lucero del Carmen, Jonathan Páez, Manuel Ricardo, Juan Elías, Nelson Vilera, Thaeliz Alexandra, María Inés, Alirio José, Luis Durán, Rodolfo Javier, Eudin José. Confirmó que el cabecilla de la banda que operaba en la zona se les escapó. Especialmente de un individuo alias El Conejo, que estamos buscando junto al resto de la banda. En medio de la matriz de opinión pública que existe sobre la muerte de los delincuentes, arremetió contra periodistas y medios de comunicación. Observado como algunas personas y organizaciones en redes sociales, y otras que ejercen la profesión de periodistas o se hacen pasar por periodistas, interfieren en las acciones policiales. publicando fotografías o inmiscuyéndose en el proceso de investigación. Se les invita a todos a pegarse y cumplir el código de ética de la carrera periodística y evitar aterrorizar con sus mensajes al pueblo venezolano. Según el ministro, con este operativo desmantelaron también las intenciones injerencistas de Estados Unidos y Colombia de presuntamente generar caos en el país a través de estos grupos delincuenciales y paramilitares. Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Sigue latente el dolor y la consternación por el asesinato del niño Yaelvis Santoyo Sarabia a manos de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Sus padres están aún a la espera de que les sea entregado el cuerpo de su pequeño hijo para darle cristiana sepultura. Antes de poder presentarles este noticiero, supimos que ya fue entregada la niña, la que también estaba privada en este centro penitenciario que tienen como reclusión para los migrantes. Yaelvis Santoyo Sarabia era un pequeño con ojos oscuros y curiosos. Iba aferrado al pecho de su mamá cuando comenzó la ráfaga de disparos, según el testimonio de su padre Jeremy Santoyo, quien acudió este martes a la medicatura forense para identificar el cuerpo de su hijo. Este hombre relató a medios de comunicación que soñaba con reunirse con su pareja y sus dos hijos en Trinidad y Tobago para ofrecerles estabilidad y una vida digna, pero un giro del destino los deja desolados y a la espera de justicia. La tarde de este miércoles fue liberada la hermana del pequeño Dana Santoyo, quien permanecía retenida en el helipuerto de Chahuaramas desde el domingo 6 de febrero junto al grupo de migrantes detenidos ese fin de semana. Con todas las atenciones que la niña pudo haber recibido, ella no paraba de llorar porque extrañaba a su madre y hermanito. Solo un rostro conocía a su llanto y era persistente. Nunca se había separado de ellos. Los familiares y amigos, en medio de la tristeza, se alegran por este gesto que al menos reunifica a Dana con su papá, que no solo lo veía por videollamadas. El abogado Orlando Moreno, miembro del Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela, denunció que el gobierno de Trinidad y Tobago planea deportar al resto de los venezolanos que viajaban en la embarcación. Hemos hecho un llamado a la oficina de Michelle Bachelet para que se ha activado el mecanismo de protección para nuestros con nacionales. Estas personas deben tener una medida de protección para sí ir a un proceso judicial que esclarezca la situación que se presentó ese día. Distintas organizaciones de derechos humanos están trabajando para que estas personas no sean deportadas y por el contrario sean liberadas lo antes posible para que cumplan el proceso judicial que esto amerita. Desde Caracas, Tahitir Calderón, somos Impacto Venezuela. La frontera con Colombia se ha convertido en la tierra de nadie. La extorsión del tren de Aragua del lado colombiano, la acción del ELN en las trochas y la corrupción que porta uniforme el lado venezolano hacen que sea un perfecto calvario ir a ese lugar. Son pocos los que se libran de las mafias en el eje limítrofe. Para muchos, uniforme más frontera es igual a riqueza. Tal parece que la operación Mano de Hierro no ha llegado a la frontera con Colombia, donde día a día son innumerables las denuncias de extorsión, cobro de vacuna, abuso de poder y violación a los derechos fundamentales de los civiles. A través de un video que recientemente se hizo viral en Táchira, se evidencia cómo aplican Operación Pote o DM Palfresco, sin temor de Dios. Bueno, llevamos un pescadito para la familia. ¿Tengo un apoyito ahí? ¿Una qué? ¿Un apoyo ahí? ¿Un apoyo? ¿Un pesito? ¿No manejan pesos? Nosotros no manejamos pesos. Pero yo cargo una monedita por ahí. No, te voy a tomar agua. La corrupción en Venezuela se convirtió en un problema de Estado a la vista gorda de muchos. Precisamente en la frontera, sin distingo alguno, los tentáculos hacen de las suyas. Conductores se quejan por el afán de los uniformados de sacarles dinero. Nosotros subimos con pasajeros y la policía llega y nos para, nos quitan los pasajeros. ¿En el 5 de julio? En el 5 de julio nos quitan los pasajeros y alegan que nosotros no podemos trabajar, no podemos subir pasajeros porque esa es la ley que ellos tienen allá. Entonces no sabemos qué hacer. ¿Concés son extorsionados? Sí, claro, extorsionados. A esta realidad se suman otras quizá peores y es que en plena línea limítrofe confluyen la guerrilla ELN, paramilitarismo y las bandas criminales, cada una con sus modus operandi y espacio controlado. Ante esto, el más afectado sigue siendo el ciudadano de a pie. En Táchira, Marina y Glot, somos Impacto Venezuela. Más de 900 bombonas cargadas de explosivos han sido recolectadas y desactivadas en el territorio nacional por los explosivistas zapadores de combate instaladas como trampas por los Tancol. Gran cantidad de artefactos y demás artilugios detonantes, así como más de 900 bombonas colombianas norgas operadas y cargadas, lograron ser desactivados por la Fuerza Armada Nacional en la zona fronteriza de Venezuela, especialmente en el estado Apure, según informó el general en jefe Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional en sus redes sociales. Ahora, el del ripial hacia la capilla, realizando patrullaje, escudriñamiento y revisión. Hemos encontrado una gran cantidad de material, de explosivos, material que usan los Tancol para sembrar en la población terror, miedo. Esta importante incautación correspondería a los conocidos grupos terroristas armados narcotraficantes de Colombia, conocidos por las siglas de Tancol. Hemos adelante, revisando cada centímetro, cada camino, cada pueblo, unidos a nuestro poder popular, unidos a nuestro pueblo, llevándole la tranquilidad y la paz que ellos se merecen para realizar sus actividades productivas, realizar sus actividades económicas. Asimismo, anunció la incautación de más de mil litros de gasolina también en el eje fronterizo venezolano. Recalcó que la Fuerza Armada llegó para quedarse en el estado Apure con miras a expulsar a los grupos terroristas narcotraficantes, acciones que se dan en el marco del llamado Escudo Bolivariano 2022. Ami Torres, Somos Impacto Venezuela. El gobernador de Anzoategui apoyó la lucha contra los hechos de corrupción en la zona sur de la entidad donde se han desarticulado mafias de combustible. Luis José Marcano aseguró que están trabajando para mejorar las condiciones del municipio Independencia. El primer mandatario aseguró que la renovación de los poderes se mantiene y que no se permitirán hechos al margen de la ley. El municipio en el cual en días recientes se ha tomado un conjunto de acciones de los organismos de seguridad en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra los vicios que lamentablemente han afectado a los intereses de la población. Frente a esa situación que lamentamos pero que nos llama a ser mucho más fuertes en este combate contra las malas prácticas, estamos el día de hoy aquí. Entre las medidas a tomar están el rescate de los servicios públicos, el sistema de salud, la distribución de alimentos que están en crisis, según denuncia de los habitantes de la zona. Haciendo de la mano de los voceros, las voceras, la organización de nuestro pueblo, en las escuelas, en los centros de salud, en cada uno de los ámbitos, junto a nuestro pueblo organizado en el municipio Independencia. Y este esfuerzo que estamos haciendo, estamos absolutamente convencidos que nos va a permitir abrir camino a una renovación plena y absoluta en este municipio. Marcano estableció mesas de trabajo entre las instituciones gubernamentales y diversos sectores sociales de la zona para buscar solución a los problemas y atender denuncias sobre irregularidades que podrían mantenerse en la zona. Jesús Albino, Somos Impacto Venezuela. Las alternativas para aquellos que deseen quedarse o volver a Venezuela son totalmente claras. El sector público no representa una alternativa económica para nadie. La empresa privada es una opción para quienes tienen dos o tres trabajos, mientras que el comercio informal y las remesas son el verdadero ingreso económico de la mayoría. En salarios que lo vamos a mejorar este año. Mientras unos arriesgan su vida por mar o por tierra para intentar salir del país, otros que han decidido quedarse deben afrontar una verdadera prueba de sobrevivencia. Nosotros en este momento tenemos unos salarios que van aproximadamente en 50 bolívares y eso alcanza únicamente para ir al banco, tener unos billeticos para poder pagar el transporte. Esto es inaudito. Maestros, enfermeros, médicos, obreros, universitarios y profesionales de todas las áreas siguen sin recibir sueldos dignos para mantener a sus familias. Todos sus beneficios los sepultó el Estado venezolano. Una funeraria digna, los créditos que estaban antes especiales, los créditos de carro, los créditos de computadora, créditos de lacto. Todo esto tenemos que recuperar los docentes porque esto no lo perdieron los docentes, lo perdido fue el Estado. La frase tengo una vuelta, un rebusque o un cuadre está de boca en boca y en cada calle. Algunas de estas actividades o transacciones son de dudosa transparencia o como dicen, poco comunes. Sin embargo, es para muchos la única forma de seguir de pie. Según los últimos datos publicados por el Senda, en diciembre de 2021, para una familia adquirir solo los rubros que contienen proteína animal, como son carnes, pescado y huevo, necesita 352.57 bolívares, o lo que aproximadamente son 78 dólares mensuales. San Dino Ignacio Yaguare, somos Impacto Venezuela. Llegó el momento de la pregunta del día, ¿con cuántos empleos u ocupaciones sobrevives en Venezuela? Y la comunidad portuguesa en el país celebra la habilitación de una nueva ruta aérea a ese país de Europa desde este lunes en el aeropuerto de Maiketía, donde, según su director, los delitos han bajado un 90%. A nueve se elevaron los destinos internacionales desde el aeropuerto internacional de Maiketía, Simón Bolívar, con la incorporación de Portugal a estas nuevas rutas aéreas. Esta información ha sido bien recibida por parte del director del principal aeropuerto del país, quien aseguró que están preparados para trabajar al 100%. En este momento ya tenemos inclusive autorizados ya los vuelos para España, ahí está autorizado la línea de Europa, los Ultras y Iberia, están ya autorizados para volar. Cumbiaza también tiene unos vuelos autorizados, muy pronto. Rusia, Turquía, República Dominicana, Panamá, Cuba, Bolivia, México, España y ahora Portugal son los nueve destinos internacionales habilitados, mientras que se espera que pronto la operatividad sea del 100%. Recientemente, anoche, nos dieron la instrucción que ya se van a autorizar los vuelos a Portugal, otra comunidad también valiosa, grande que tenemos en el país y que ellos también necesitan y tienen por razones de familia, de salud, de empresas, de viajes de turismo. Tienen una comunidad que ellos generaban su oportunidad comercial para viajar. En materia de seguridad, el director destacó que los delitos han bajado 90%, mientras que se refirió a una denuncia reciente sobre hurtos dentro del estacionamiento de la terminal internacional. Por allí, bueno, puede haber salido un video que es el estacionamiento, que es aquí, que es allá. A veces hay cosas que, como todo en la vida no es perfecto, puede ser que sucedan, pero a veces hay cosas que salen que son mentiras. Lo que pasa es que uno no se puede gastar aquí y estar explicándole a todo el mundo si alguien dijo la verdad o la mentira. Tras expresar que las áreas del aeropuerto están delimitadas en la Policía Nacional Bolivariana en el área externa, Guardia Nacional en la Pública y Seguridad Aeroportuaria en el espacio interno, Borges anunció que se ha cambiado todo el personal de la Policía Nacional. Como ustedes vean que estamos tan pendientes de lo que está sucediendo en el tema de seguridad, en la última reunión que estuvimos con el almirante Ceballo, se ha decidido hacer un cambio y una reformulación de todo el personal de la Policía Nacional Bolivariana que estaba prestando servicio al aeropuerto. Le agradezco a todos los que estaban aquí por su servicio y su dedicación, pero es tiempo de cambio, es tiempo de tener ganas de hacer más las cosas y mejor. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto Venezuela. Llegó la hora de conocer información en materia internacional, por eso les presentamos El Mundo en 60 Segundos. Bienvenidos a El Mundo en 60 Segundos. Estados Unidos informó esta semana que pretende desplegar perros robots preparados para ayudar a las fuerzas de seguridad en la vigilancia fronteriza con México, por la que clandestinamente entran migrantes en búsqueda del llamado sueño americano. Las autoridades elevaron a 80 muertos el balance por el paso del ciclón Batsiray en Madagascar, aunque alertaron que estas cifras pueden cambiar porque hay zonas que siguen estando incomunicadas. Más de 94.000 personas se han visto afectadas. El presidente de Colombia, Iván Duque, sostuvo una reunión de trabajo con el primer ministro de Luxemburgo, Javier Betel, donde hablaron de la crisis migratoria venezolana y de la gran preocupación del apoyo militar del Kremlin al régimen de Nicolás Maduro. Hasta aquí El Mundo en 60 Segundos. Mi nombre es Edgar Ramírez y síganos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Pare bien la oreja con lo que le vamos a decir. Una polémica fiesta a la que asistió el zar de la belleza Osmel Sousa fue tema de debate en redes sociales por tratarse de una lujosa y excesiva celebración realizada por personas presuntamente vinculadas al chavismo, los conocidos enchufados. Esto fue en la cima de un Tepuy del Parque Nacional Canaima. Observe todo lo que dijeron. Algunas fotografías y videos filtrados en las redes sociales muestran parte de lo que aseguran fue una selecta lista de invitados para celebrar los 50 años del empresario y director general de campamento Canaima, Rafael Oliveros, el pasado 4 de febrero. La polémica fiesta fue realizada nada más ni nada menos que sobre el Tepuy Casari. Acciones que organizaciones como SS Orinoco catalogaron como una falta de respeto hacia la cultura Pemón, ya que todos los Tepuyes son considerados sagrados por el pueblo Pemón. El zar de la belleza Osmel Sousa fue uno de los asistentes y de los primeros en publicar en sus redes el improvisado campamento destinado para los invitados. Rafael Oliveros es conocido presuntamente por sus vínculos con la administración de Nicolás Maduro, específicamente en todo lo relacionado al sector turismo. El Parque Nacional Canaima fue designado por la UNESCO en 1994 como Patrimonio Mundial Natural y toda actividad que vulnere. En este caso, la ecología de los Tepuy viola según SS Orinoco los artículos 19 y 20 del decreto número 276 del reglamento parcial de la ley orgánica para la ordenación del territorio sobre la administración y manejo de parques nacionales y monumentos naturales. ¿Y estás listo para la cantidad de conciertos que se van a desarrollar en Venezuela? Pues acá te contamos quiénes son los artistas nacionales e internacionales que visitarán el país en los próximos meses. Saca lápiz y papel, pero también cuentas, para que puedas escoger qué artista ver, porque a partir de este fin de semana varios cantantes se van a presentar en el país. Así que mejor quédate aquí pendiente para que sepas de quién se trata. Para celebrar el mes del amor y la amistad, varios artistas ofrecerán conciertos este fin de semana. Entre ellos están Nacho y Jordano. Cada uno le cantará a su público el 12 de febrero. La criatura dará un concierto en el Eurobeating, mientras que Jordano será vía YouTube junto al Sistema Nacional de Orquestas. Recordemos que la banda colombiana Morat abrió una segunda función luego de agotar en tiempo récord las entradas para su presentación el 26 de marzo en la terraza del CCCT. Aún quedan entradas para su presentación el 27 de marzo, así que corre a adquirir tus boletos. Y luego de una década, los hermanos primera regresan a Caracas para ofrecer un concierto especial. Sí, Servando y Florentino estarán en concierto el 2 de abril. Las entradas ya están a la venta, así que corre que es solo por 24 horas. Por otra parte, el mexicano Cristian Nodal confirmó que se presentará por primera vez en el país el 9 de abril, como parte de su gira Forajido Tour. Las entradas ya están a la venta en su primera etapa de preventa. Así que atentos a nuestro noticiero y nuestra página web para conocer a los artistas que estarán ofreciendo show en vivo en los próximos meses. Y en otras noticias, quien compartió su ofusiva reacción por su nominación a los premios Oscar 2022 fue el cantante colombiano Sebastián Yatra por su canción Dos Oruguitas de la película de Disney Encanto. Mejor vean ustedes mismos. Cambiando de tema, el toma y dame entre la Miss Supranational 2021, Valentina Sánchez y el diseñador Marco Michetti continúa. Esta vez la modelo le respondió a Michetti luego de que él negara sus acusaciones. Se mantuvo firme en que tiene pruebas concretas de que es víctima de acoso por parte del diseñador. Escuchemos lo más reciente que dijo Marco Michetti sobre esta polémica. Nunca he usado una cuenta spam o una cuenta con nombres falsos para dirigir algún pensamiento u opinión. Desde el 2010 que existe Twitter y desde que existe Instagram, creo que desde 2013, siempre he tenido mi cuenta con mi nombre y mi apellido. Jamás he emitido opiniones de nadie ni atacado a nadie desde otro tipo de cuentas. Me parece que hay que ser responsable. Gracias por sintonizar una nueva emisión del segmento de entretenimiento. Se despide Bárbara Orozco. Somos Impacto Venezuela. Amigos, le ponemos punto final a esta ronda de noticias Impacto Venezuela. Recuerde que aquí ejercemos un periodismo libre y sin censura. Tenemos un portal abierto para todos ustedes. www.impactovenezuela.com Feliz jueves para todos. Gracias por ver el video.